La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla Lunes 13 de febrero del año 2023 La semilla de hoy la podemos leer en la segunda carta de los tesalonicenses capítulo 2 versículo 16 Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. En la carta a los hebreos, capítulo 4 versículo 16 Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo va bien Leer segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 37 Una mujer rica y su marido prepararon una habitación en su casa para recibir al profeta Eliseo Agradecido por la generosa hospitalidad de esta mujer sin descendencia, Eliseo le anunció el nacimiento de un hijo Según la palabra del profeta, esta pareja tuvo un hijo, el cual creció bajo los tiernos cuidados de su madre Pero una mañana, estando en los campos con su padre, el niño se quejó de un fuerte dolor de cabeza Su padre mandó que lo llevaran a casa, su estado se agravó rápidamente y al mediodía murió en las rodillas de su madre Ella la acostó en la cama del profeta, cerró la puerta y salió A las preguntas de su marido que la veía partir, ella respondió, paz, es decir, todo va bien Al criado de Eliseo que fue a su encuentro, también respondió que todo iba bien Pero ante Eliseo, el varón de Dios, manifestó su dolor y su confusión Hubiese preferido no tener nunca un hijo que perderlo ahora El profeta Eliseo la escuchó, luego fue a su casa y resucitó al niño ¿Tiene usted un sufrimiento que nadie comprende? ¿Es algo tan personal que no se atreve a contárselo a nadie? Si se siente triste o amargado, haga como esta mujer de fe Vaya directamente a Jesús Él es más grande que Eliseo, sin embargo, no rechaza a nadie Expóngale todo mediante la oración, incluso sus resentimientos Él lo conoce, comprende su sufrimiento y dará paz a su corazón Aunque las circunstancias no cambien necesariamente Esta fue La Buena Semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla Puedes solicitarlo escribiendo a la Buena.semilla.ch La Buena Semilla Meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla La Buena Semilla